Uh, 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 ela Don't worry because you're roommates Juamy from their lives 원래 slips me up We're galax now We plan all thebble Chaser Oh 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 Música 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 El peguero de mi padre, ¿qué es lo que te quiera? ¿Qué es el peguero de mi padre? ¿Dónde está el peguero? ¿Qué es lo que te ha tenido? El peguero de mi padre, ¿qué es lo que te ha hecho? El peguero de mi padre, ¿qué es lo que te ha hecho? En mi hija, mi hija de los brazos. En mi hija a mí me dijo que no tengo ni Lleguéme pasé a tampoco ¿sí, no, en mi hija? Y tengo que irme a vivir ¿sí, por qué? Y te llevaré a la hecha El abono y tiene que ser buen día Nuestro escribe como ese absurdo En el horedo no se mueve como el ayudo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, 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 eh U dedim en elالم En mi waliz kut Y me worked en su Y a enAPIW ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!